muchísimas ganas ya de volver a la mountain bike y aprovechando que está el día de lujo digo vamos a probar a ver qué cámara se ve mejor si la NK no me acuerdo del modelo o la Eken H9 ahí está a ver después cuando lo pasemos al ordenador cuál es la que mejor fue y 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 a priori parece que la Eken graba con un poquito más de claridad y bueno la primera impresión con esta cámara no fue muy buena y poquito a poco poquito a poco cada vez me está convenciendo más y también decir que la NK K2 la batería es una auténtica barbaridad y 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